Cristian Lomelí Costa Jalisco, México Te recibe con los brazos abiertos Nacido para ser la grande Entre los grandes Con su voz Que me hiciste fue más que un Su carisma Lo que quisiera Es que me dieras tu respuesta más Y su romanticismo Encarcelado estoy Para vibrar el corazón Desde todos Público Los conquistará Desde ese tiempo Hoy brilla una estrella Desde el pueblo de la fiesta eterna Que lo vio crecer Que lo vio crecer Llega Cristian Lomelí Con ustedes Cristian Lomelí Cristian Lomelí Cristian Lomelí Cristian Lomelí Cristian Lomelí Ed 플� Máro Cristian Lomelí ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora no, será otra vez Ahora no, no puedo hoy, será después Ahora no, será otra vez Ahora no, no puedo hoy, será después Y así te has pasado todo el tiempo desde que te conocí Yo no sé por qué no quieres tú conmigo un día a salir No pienses mal de mi cariño Te quiero bien, te he puesto amor Podríamos solo ser amigos Si no me quieres como yo Ahora no, será otra vez Ahora no, cuando puedes hoy y cuando puedes Y yo sigo, sigo enamorado cada día más de ti El mismo que tiempo que tanto y tanto y tanto insistí No pienses mal de mi cariño Te quiero bien, te he puesto amor Podríamos solo ser amigos Si no me quieres como yo Ahora no, ahora no, será otra vez Ahora no, no puedes hoy, será después Ahora no, será otra vez Ahora no, no puedes hoy y cuando puedes Y cuando puedes Y cuando puedes ¡Buenas noches! ¡Tuxpan! Estamos muy contentos de estar esta noche con todos ustedes Presentándoles mi primer material discográfico Estoy, gracias a la Secretaría de Cultura del Estado esperemos que se pasen una bonita noche con música romántica música para bailar música para cantar y sobre todo música para que ustedes se enamoren vamos con este bonito tema que dice así aquí estoy completamente con el sol sin equipo de protección junto a la ilusión prendida aquí voy abriendo todo el corazón para que entre sin precaución y no busques una salida esa vez quiero ser el que baile por tu amor en la cornisa el que apostará por ti hasta la camisa por ti daría media vida por ti mi libertad arriesgaría por ti también me arriesgaría por ti no sabes todo lo que haría por ti el cigarro dejaría por ti mi mal humor no cambiaría por ti no me cuestionaría por ti sin duda yo me casaría por ti no me arriesgaría por ti no me arriesgaría ¡Faúl, volví a hacer la guitarra! Estoy completamente como son Sin signos de interrogación Sin miedos tras de la sorpresa Esta vez quiero ser El que baile por tu amor en la cornisa El que apostará por ti hasta la camisa Por ti daría media vida Por ti mi libertad arriesgaría Por ti también me tatuaría Por ti no sabes todo lo que haría Por ti el cigarro dejaría Por ti mi mal humor no cambiaría Por ti no me cuestionaría Por ti sin duda yo me casaría Por ti daría media vida Por ti mi libertad arriesgaría Por ti también me tatuaría Por ti no sabes todo lo que haría Por ti el cigarro dejaría Por ti mi mal humor no cambiaría Por ti no me cuestionaría Por ti sin duda yo me casaría Por ti no me cuestionaría Yo me cuestionaría Por ti no teむ Solo por ti Pero solo por ti Pero solo por ti